Atorcha TV Periodismo crítico Cientos de habitantes de diversas delegaciones del Distrito Federal han llegado hasta la sede del gobierno capitalino. Para exigirle se entreguen los apoyos ya acordados en materia educativa de vivienda y deporte. Además que se le aumente el apoyo a algunos pensionarios de la policía auxiliar, ya que no pueden sostener sus alimentos ni su modo de vida a su avanzada edad con el poco apoyo que se les da. Ante esta protesta un fuerte dispositivo de granaderos rodeó la manifestación, a lo que los antorchistas gritaron queremos solución y no represión. Ellos piden una reunión con Patricia Mercados, secretaria de gobierno del Distrito Federal, para que ya se liberen apoyos en materia educativa de vivienda deportiva y además se les incremente el apoyo a diversos pensionados. Que con la llegada de la licenciada Patricia Mercado, la secretaria de gobierno se iba a convertir en una oficina de puertas abiertas. Se iba a convertir en una oficina que iba a estar abierta al diálogo. Pues aquí está la muestra, aquí estamos los antorchistas exigiendo que se nos dé una cita con la licenciada Patricia Mercado. ¡Solución! 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 Antorcha TV Periodismo crítico Periodismo crítico Periodismo crítico Periodismo crítico